Qué lindas zambas, ¿no? Esas zambas que nos pasan, nos pasan de moda y siempre serán clásicas. Bueno, seguimos por la zona sur. Vamos al departamento zilípica ahora con una chacarera nuevita que se llama Tradición Zilipiquera. ¿Hay gente de la Villa Zilípica aquí? No, no ha venido todavía aquí el muchacho, muy bien. Y nombra a todos las fiestas patronales que tiene toda esa zona manogasta, sumamao, zilípica y sale así. ¡Vámonos más! Simple es para los que quieran bailar, ¿eh? Por senderitos del pago, confía, caballón, me voy Zilípiquero andariego de Nueva Francia, señor San Esteban, Padre Santo, a tu estatua llegaré entre cuentes y vidalas mi promesa cumpliré Entre las vivas y el erque, con Pedro Acuña andaré bailaremos chacareras y de los torres un chamamé siguiendo la buena senda, Montserrat, madre, tu pueblo casaba en el patio y tierra donde tocaba mi abuelo Adentro Pasaré más adelante, mi mamá en Tula me espera Andador a pie descalzo, recuerdo viejo en la arena Recorriendo la distancia, en busca de amor y fe Santa Bárbara patrona, tu mano gasta andaré Peregrino, promesante, buen sacherito y cantor Vamos rumbeando pa' Maco de Nueva Francia, señor Siguiendo la buena senda, Montserrat, madre, tu pueblo Desaba en el patio y tierra donde tocaba mi abuelo Muchas gracias